buenos días mi gente buena mañana a la hora que sea que lo estén viendo que es lo que mi gente tengan un buen día un maravilloso día vean este vídeo vean todos los vídeos de hoy mañana y siempre que se darán un buen gusto viendo vídeo mi gente el día de hoy haremos algo bueno bacano galáctico vemos a primo gordo aquí con mamá pesca pero primo gordo que haces está bien gordito para leer un poquito primo gordo que tienes el primo gordo que tienes primo dime que tú tienes risa y por qué eso la risa colgada gente aquí vemos así que apega que al parecer no fue para la escuela y hoy apareció si capaz que aparte no fuiste a la escuela de qué y oiga en la escuela la comida como así en el pañeto porque en pañeto como una que aparece como una pega pero pero porque todo lo que la escuela porque no tienes que es mentirosa cuando yo llegué ahí cara era diablo no estaba mandando comida que trajeron ok mamá pesca te crees lo que ya lo que ya está diciendo la historia que ella está comentando que estaba durmiendo y se puede levantar y que dedica porque le trajeron un pica pollo no bueno pero ella dice mira tú sabes por qué ella no fue a la escuela ya no falleció porque lleva la estaba llamando que me dijo que ella iba para el gimnasio conmigo y cuando la llame medio y la cabeza pero no le duele ningún cabeza mírala donde se quedó yo me fui para el gimnasio a ver las nueve de la mañana ahora fue que se levantó no ya le quito el dolor ya le quito el dolor porque el dolor de cabeza no eres eterno pero yo no le duele nada pero yo un consejito a tener que te duele más para que no digan que fue inventado no a mí me duele como la misaima no le duele nada tú sabes cuando a una gente le duele algo le dame la lina eres de un lado nada más de un lado que se acotó cuando tú habito carajita le duele los cabellos la vaina es de un lado cuando tú tenés de un lado o de un lado de un lado cuando tú tenés de mi amor yo sé cuando soy real pero yo no tengo anemia a mí me duele completo pero de qué lado te duele entonces de los doña ay dios mío ay dios decidete mira mira ay todas las construcciones de Richi la tanigrana nos cierran los muebles digan a la mesa pégala pégala busca un coqui pégala no 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 pero están dañando todo lo que compro yo Richi bueno eso tiene casi un año ahora si no me pregúntame de la pasola esta llena esta vaca esta llena la pasola dile dile tú si yo la llené ah tú no tú querías que pregunten la llenó tu mamá y el asiento lo arreglaste yo la mandé a lavar tú la llevaste pero yo la mandé a lavar y el asiento lo arreglaste no es el asiento norut diegane el espejo ay sí que tiene que investigar la pasola el acá buscan los 4 que come a arreglar sí el espejo yo te dije ve llévame a la rubia que tuviera 100 pesos para que arregle el pero yo te lo digo 50 nada más 50 que me dedica sólo que tengo los huevos que los 50 que me los que yo llevé la pasión la la tiene que la mandé a lavar y quiero la llave y va a aparecer hoy que aparecía ahora que vamos a reclarar el asiento y a rogarle para que te preste tu pasada busca la busca la que vamos a ver el asiento con tu cuarto gente ha llegado aquí al supermercado viene a comprar algo para llevarle a un amigo mío que está enfermo y también viene a grabar mi amiga melissa la que yo le doy 200 de propinas todos los días que vengo aquí no me hagan hice una pregunta yo te voy a hacer una pregunta a ti tú tienes que tener ya va a comprar un carro en lo que yo te dejo de propina pero con minora hay mucho que dicen de que que melissa siempre me vive tema no me mueve motoría y demás hay mucho que dicen de que nada que melissa siempre está guapa y vaina melissa y yo nunca en la vida hemos tratado sin discutir siempre discutimos mi gente pero ustedes saben pero van a a ver para quién es esto que está enfermo voy a llevar esto como fue ayunada como así que que el fuerte del supermercado yo te lo saben mi gente lleva los dos el hijo de nikki y melissa la más fea del mundo guau dios como tú integran ahí para que tiren lo que tiene que decir que tú me dan cinco pesos de propina cada vez que tú vienes de que cinco pesos por eso no lo voy a dejar nada pero para que me deje cinco pesos y hay mi madre no agradecen pero yo con esos cinco juego un palé y me saco sin comer no 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 mi gente me voy aquí no voy a ganar de propina resulta y ahora recuerdo porque llegué a casa que tenemos un compromiso con chica peca y arreglarle el asiento que ella y tocho dañaron pero se lo va a pagar mamá peca mira mi abuela ya está mejor y gracias a dios como está bien tomando café y eso veo un provecho no yo no quiero también yo tomo café yo no puedo tomar tanto café diga felipe ahí veo que está barrigón y con dos entraditas en la cabeza no la veo yo en parte estaba entradita y como ni esa barriguita primo ay que le pasa a primo está durmiendo parado ay mírenlo ay está durmiendo parado mira cómo saca la lengüita ay está raro primo primo venga acá vendame un limón vendame un limón a como son a 50 y los plátanos a 5 lo dijo al revés y la ullama a 50 y la yuca a 50 eso primo sábado de precios aquí está chica peca se mojó el cabello se hizo un mojaito seco wow dios chica peca busca los cuartos que nos vamos yo nada más pongo el espejo un mojaito seco se hizo claro ya le gustan esos mojaitos secos así es a ti no te gusta nada vámonos 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 primo deja mojaitos secos tranquila ¿qué es lo que primo? a maquita peca es maico el que está enfermo yo tenía la intención de llevarle un camión de sur pero lo que vale la intención yo tenía la intención de llevarle eso pero como lo que tenía era paúl la voy a llevar yo voy a visitar a la maquita porque está enfermo ya joderle un chino porque ustedes saben a la enfermo no le voy a dar perna él tiene que llevar alegría para que se anime y se sabe ya tú sabes chica peca que que vamos a la alcala chica yo no soy ahora la intención tuya de que era? de pez de pez no, 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 pero que a tu te gustaría llevarle a maquita? alegre bueno chica peca tiene la intención de llevarle alegría y yo no, pues yo no sabía que era pa' ahí que íbamos no, pero después vamos a arreglarla para solas entonces mi gente chica peca tenía la intención de llevarle alegría yo la intención de llevarle un camión de sur entonces pues yo teníamos intenciones buenas para él vale la intención entonces yo te les hago la ensura que yo le llevo vale pero la intención vale más mi gente llegamos a la casa de marcos con la intención de traerle alegría, energía positiva yo tenía una intención oye yo me di cuenta que tu estaba enfermo yo tenía la intención de traerte un camión de ensura pero nada más pude traerte una sola ensura para que te vitamines es la intención lo que vale la vida chica peca y si me muero con esta ensura como gente ah pero oye oye ah no está sellada está sellada mira está sellada pero eso es para los viejos como para los viejos la glucerna es para los viejos en sure no es para los viejos búscame ahí donde dice viejo ¿tú? ella sabe que no bueno para la tercera edad mira luego ¿sabes inglés? jajajaja el hueso wey pero tú pues eres abogado tú pues eres abogado ¿dónde dice Day? ¿dónde dice Day? ¿dónde dice Day? presenta para en inglés ¿eh? ¿dónde? 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 el día wey yo ni lo vi me gustó reclamado el vídeo comente si vieron eso chica peca de que tú tenés intenciones de traerle alegría lo que vale la intención lo que vale la intención ¿cómo está? ¿cómo está? ¿en realidad? ¿estás enfermo o no te enfermo? no tú me bebo necesito ay le duele el cuerpo bueno en realidad no se le nota a mi gente de que cuando te enfermo de que está mal de que de que de que pues flaco porque si hubieras sido flaco no estoy más flaco ¿eh? ¿cuántas libras pesa ahora? hay como 5 libras ¿qué bajaste? en verdad para el tamaño que tiene no bajo tanto hay verdad no más el tamaño así que fue aquí porque tú te ríes porque tú te ríes porque tú te ríes de que está enfermo no, no, no puedo ¿eh? ah, pues es válido esa es verdad es que ella le va a tomar por un trago no, pero tú tienes que ponerte así que de que de que de que de que hay que está triste porque tú sabes de que por esa uña pintada no, eso no es una pintada es un diseñito ahí no, 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 en realidad yo me quise dar un toquecito en las uñas yo me limpio las uñas yo me quise dar eso pero no es nada raro yo te estoy mirando como como así raro en qué sentido como raro la chica pero usted me dijo el otro día la primera vez que usted me la vio que estaban bonitas ahora me dice que están raras sí, 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 sí yo estoy loco un último día bueno mi gente yo te lo sabe hablamos ahora porque Maiko está loco gente que a los que ya salimos ya de Maiko ahora vamos a arreglar la pasola de Chicapeca el asiento y el espejito para que ella diga el espejito, el espejito tiene la más bonita el espejito se rompe la respuesta que va a dar en la 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 para que tú no te metas si tienes alguien para atrás bueno ella mira así a la casa que el hombre que arregla el asiento no estaba ahí entonces dejamos que le empiezo a arreglar y que ven a las 4 y algo para que lo dejo arreglado entonces vengamos a las 4 y algo vengamos y ahora vamos a ver si tú lo que te llevas ahí atrás el teléfono se le paga casi me rompe la yugular pues bien mi gente vengamos ahora vamos a ver si el hombre lo encontramos allá ahora el que arreglarlo haciendo si no lo encontramos porque no está ahí al final la misión de chica pequeña fue una misión imposible no pudimos arreglar el asiento de volvemos ahorita a buscarle pero también volvemos ahorita aquí yo vine a tomar un cafecito bueno no tomamos un cafecito hoy yo me voy a tomar una gelatina y a la chama le tiré para que se venga a tomar un cafecito yo te amo mi gente no vamos a tomar un cafecito Chama se va a tomar un cafecito de una gelatina pero algo vamos a tomar Chama díganme si ustedes notan lo que yo noto no quiero café no quiero café no quiero mango mango yo vendo mango no voy a buscar tu mango a donde allí en el mercado se van a tomar un cafecito de una gelatina que no voy a tomar un cafe yo creo que se van a bajar un cafe a mí lo que me sorprende que la chama le están dando antojito como que me está dejando como ese no antojo yo te dije que no puedo beber sí pero fue que tú no dijiste a una gelatina o algo así un mango porque no puedo comer y los mangos son agrios no pero es una fruta ok ok tiene buena lógica pero como quiera estoy sospechoso bueno estoy sospechando algo vamos a comprarle mango a la chama hay que comprarle su mango algo raro pasa aquí porque es que la chama ahora dijo que es una manzana yo no sé si ustedes notan lo mismo que yo pero cuando una mujer se antoja de mucha vaina y cambia mucho así chama que la verdad yo no voy a decir nada bueno está bien mi gente comenten ahí miren de lo que yo me antoje de una vaina de una gelatina gelatina dejo porque yo me antoje porque en realidad la gelatina es buena y refrescante porque estaba en el refrigerador ya me provee ya tú está como digo no no la chama no está bonita porque después dice yo lo sé yo soy linda pero se llama y que fue lo que te le quería poner a la manzana con sal miren antojito de mango después de manzana y después con sal ¿qué da eso? nada nada ¿tú te aseguras que no da nada? es que eso da algo raro mi gente porque es que dice que no le digo yo café porque ella siempre me dice tú no me voy a traerme un café yo quiero café hoy no quería café quería mango después manzana y después con sal comenten ahí y si deja tu vaina jajaja está raro eso pero en verdad yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada mi gente el espejo de chica peca ya está listo vamos a ponerlo aquí eh ustedes saben tiene un poquito de masilla ahí eso se le quito después pero vamos a ponerlo bien que bien bueno mi gente ahora voy a bajar donde la pelota voy a bajar donde la pelota a joder un chin a hacer un regalito porque últimamente la estoy jodiendo mucho eh creo que lleva como en 6 videos que la pelota está saliendo si la estoy jodiendo mucho mi gente eh voy a grabar un chin voy a grabar un chin a joder un chin porque ustedes saben pero lo voy a un regalito también en verdad la pelota lo merece que hay que ser bacano hay que hay que resolverle bien ustedes saben como haga mi gente bacana mi gente llegué aquí donde la pelota y le encontré que va para el gimnasio oh pilota piloto pero tú vas con unos panties para el gimnasio mira que haya tenido problemas por eso eh que ha tenido problemas por eso con tu marido mi novio con tu novio con tu novio eh para que uno de veis cómodo para darme ese ejercicio puede ser no 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 pero oye no en verdad tiene que pelearte yo 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 voy a investigar el instagram de y se lo voy a mandar yo mismo el video él me conoce en el gimnasio pero no así con esa vaina con con ese poco no pante que tú tienes loca ay no yo tengo unos panties abajo de aquí una panties abajo de una panties ay 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 pelota te pongo un regalito que tu crees que va a ser dila moni 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 no 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 pate lo que pasa por tu mente money claro a mí me interesa más compartir con la persona tratamos bien que el dinero compartir con la persona y el dinero entonces quiere decir que te interesa más siempre las mujeres piensan contigo mucho en las manos es justo que en algún momento te contigo la buena o sea que tú tú eres el asa eres tú el asa eres tú entonces el asa eres tú porque que si tú ok no pero ahora yo te voy a decir yo te voy a recordar algo a ti como era yo contigo con otro un flejecito no como yo era contigo porque no 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 cuando yo te conocí mucha comida pero no todo el tiempo viene con la comida pero que la comida yo te he dicho que yo no soy flaco por comida porque yo no voy a mi casa me gusta brindar la comida a saca para que conversación o sea que si tú no comas tú no hablas ok hay dos cosas que son súper interesantes para ella la comida y el dinero entonces está bien también yo te voy a decir algo si yo tuve contigo desde que todo un fleje ahora tengo edad que tú quieras pero yo no estoy diciendo nada de que yo quiero hacer ok ok ese no me tiramos a que mi reloj que hay en ese era que piloto y yo andamos en este caso mi gente le voy a contar el diablo y borrarte y borrarte vídeos ya un piloto nos fuimos escondido en este carro menos nos fuimos cuando iba a andar para la ciudad hace una diligencia miren y eso se voló para arriba y miren no le falta escrita que todavía está partido miren se voló y nosotros no matamos pilotos a ver porque porque yo iba conduciendo si hubiese ido tú conociendo como yo pensaba darte carro yo pensaba que sí que yo te dije que yo te dije después yo dije y yo que pensaba darte carro y yo pensaba dártelo para que yo te lo hubiese estaba que decía y cuánto tiene que contar y eso no va a decir muy gente y cuánto tiene que contar eso ay ay papi dios mío y escrita de cuánto contra yo soy realista si yo cogía algo y se me dañó a mí que son en mi familia tengo que pagar porque el dinero dijo no apuntó se los dos mil pesos que toma que está tres huevos yo te digo yo te dije bueno bueno andábamos juntos así como primero que pasa por ahí pero lo voy a dar un regalo a piloto se me cayó ahí la gente ya recogí lo que se me cayó y miren lo que se me cayó y lo encontró piloto enseñar los dientazos que sólo tú quieres enseñar los dientazos está contenta y por qué porque si yo un día te digo tengo hambre llévame a comer tú no me quieres llevar a comer no mamá si hay con mi casa yo no quiero hacer algo en tu casa en mi casa me salen económicos para caña la caña no mira va a decir algo voy a decir algo y eso es verdad y no te no no venga de que con vaina de que no quiero una discusión por eso pero todas las mujeres llamas a son tacaña todita pero bastante que le gustan ustedes tengo tiempo que no tengo nada llamas a lo que ven lo que a ver tus vídeos saben lo que la última que yo tuve de llamas a yo la publiqué y yo no digo nada a chamaquita por si acaso entonces no puedo decir cuántas de llamas a pero tuve por youtube yo porque yo tengo un pasado youtube en el pasado y presente ya dejámoslo ahí tú ves que tú siempre quieres entender otra vaina no pero tú no tenías una sola de llamas a y tú lo sabes pero en el presente no tengo a nadie de aquí en el futuro tampoco ya que no voy a tener a nadie de aquí no hoy 12 de septiembre 6 48 pero no yo lo dije los retengo no vuelvo juntamos con una llamas a él no 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 mi gente piloto piloto no yo no sé yo cuando estoy con una con una en verdad cuando yo estoy con una mujer con ese ya y me pongo que quiere que me tiran van a decir que meteremos muy bien que se vea lo que me pongo payaso de que la reponiendo pila disparate y enciendome loco adiós piloto bueno mi gente ya llegué aquí a mi casa llegué de dejó de la piloto disculpen que los vídeos están saliendo un poco corto es que en verdad los días los días más los pasos muy ocupados y también están pasando otras cositas que no como que a veces no puedo hacerle tanto tiempo los vídeos pero estamos bien mi gente siempre trataré de darle contenido miren yo aunque yo me tenga que ir solo para van y en el motor con 100 pesos luego un contenido de ustedes porque yo estoy haciendo lo que me gusta estoy presionando mis sueños y en verdad no me voy a detener a mí me va a detener dios tres años dios no va al tener nada 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 de este mundo me va a detener a mí porque yo estoy con dios tengo fue en dios y en verdad dios medio todo para que se que contenido puedo sacar el contenido de un río puedo sacar de una piedra como dijo angie barriento de que a un contenido tirando pedra como hace años pero en la verdad dios medio la piedra dios medio todo para que yo haga contenido mi gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les guste mucho que les guste vaya saludos para mi galáctico batista jordan familia barriento y otra abuela pasó la que me grabé hoy yo lo que dijo ñoñería familia barriento bube star nati de la mía el conejo familia boricondome familia allá la guzmán lo quiero mucho a ustedes también para mí también para mí también para mí también para mí también para mi gente de los arroyos para mi gente que siempre tan activo edison railing todo yo lo quiero mucho ustedes no lo olviden nunca lo olviden